En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridas madres, queridas hermanas, miembros de Institutos de Vida Secular, almas consagradas a Dios en forma privada. Queríamos entregarles un par de videos que habíamos grabado en el otro canal, Maranata, acerca de este tema tan importante. El reinado de mil años del Señor, después de su parucía, cómo se lo entiende. Cómo la iglesia pidió que se entendiera y qué debe evitarse cuando se trata de tocar estos temas. A continuación de esta humilde presentación, entonces verán ustedes el video, la primera parte del video que trata de esto, acerca de esto. Y enseguida, la próxima semana, dos temas complementarios, siempre relacionados con este gran tema de la parucía del Señor. Y antes, los 1260 días de la iglesia que está en el desierto, lo que se ha enseñado acerca de esos textos. Muy importantes para evitar toda confusión y el ser llevados al retortero por un sistema o por otro. Y a veces por difusiones que se dan en otros canales acerca del famoso aviso y mil cosas más que realmente se salen de lo que la enseñanza de la iglesia es. De lo que ha enseñado la iglesia siempre. Les dejamos entonces estos temas y cualquier duda que surja, no reparen, escriban, sobre todo al mail, regina.martirum20.com y enseguida les contestaremos lo que necesiten. Y aprovecho también para decirles a quienes vean estos videos por primera vez, que no están suscritos al canal Santa Alianza de Religiosas, que lo hagan, suscríbanse. Para estar atentos a todo lo que vamos subiendo semana a semana. Y también queremos pedirles su ayuda generosa para la difícil situación que se está viviendo en Argentina, sobre todo. Pueden ayudarnos haciendo clic en los links que dejamos en el primer comentario de cada video. Así nos hacen llegar la ayuda que ustedes puedan y desear. Sin más entonces, vamos a tomar nota. Quiero que tomen nota de todos los documentos que se van a ir analizando en este video y en los siguientes. Laudetor y esos cristos. Queridos hermanos, antes de pasar a lo que nos faltaba ver acerca de esa advertencia con respecto a la teoría del sistema milenarista, quería comentar que todo lo que fue presentado en el video anterior sobre la revolución litúrgica, cuando hicimos el programa de radio por internet en el año 2015, ese programa fue grabado y enviado con material, incluso con este trabajo maravilloso del Padre Checada y su equipo, fue enviado a todas las congregaciones vaticanas y también a todas las iglesias orientales afuera y también las que estaban en la Argentina, porque el objetivo ha sido siempre aportar, ayudar y pensando que siempre puede haber gente en las estructuras que no estén al tanto de muchas cosas. Así que todo eso fue en su momento enviado y hecho público perfectamente. Por eso es que lo trajimos nuevamente ya en este canal Maranata. Y ahora sí vamos al tema del sistema milenarista, que no compartimos, pero es una opción que no ha sido catalogada como herética. A pesar de la difusión que ha tenido y que tiene todavía entre sinceros cristianos, y a pesar de haber tenido importantes adherentes entre algunos padres de la iglesia primitiva, el milenarismo jamás fue sostenido en la iglesia universal como artículo de fe basado en las tradiciones apostólicas. Por citar no más algunos pasajes del Santo Evangelio, pueden ver en el Evangelio según San Mateo, en capítulo 25, versículos 31 al 46, también anteriormente en el capítulo 16, versículo 27, como Nuestro Señor une el hecho de su segunda venida gloriosa a la resurrección de los muertos y al juicio final. Lo mismo van a encontrar, bueno, en San Pablo, en la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 1, y también en la carta de San Judas, versículo 4, ya hay una alusión a lo que estaba circulando en esos momentos a través de Cerinto y su apreciación, su herejía, una herejía terrible. Algunos padres de la iglesia durante el siglo II y el siglo III adhirieron a una forma espiritualizada de este milenio, no con el carácter salvaje de Cerinto. Pero de ninguna manera puede considerarse que estos padres representaran la creencia de la iglesia, porque, para que el testimonio de varios padres de la iglesia pueda considerarse como una expresión de la tradición católica, dicen los teólogos que hace falta que no sea impugnado por otros. Y esta condición no se cumple en este caso del sistema milenarista. Ya el mismo San Justino Mártir, muere hacia fines del 168, más o menos, reconocía que la interpretación milenarista distaba mucho de ser admitida por todos. Más aún, desde fines del siglo III, y todos los grandes padres de la iglesia en Occidente y en Oriente, se pronunciaron en contra de este sistema. Además, el parecer unánime de los teólogos, en primer lugar, de Santo Tomás de Aquino, San Buenaventura, la descarta con determinación. ¿Y por qué esto? Bueno, porque ya se habían dado normas para distinguir la doctrina verdadera de la que no lo es, en el conmonitorio de San Vicente de Lérez. Les vamos a dejar el link a esta parte, ¿no? Y tenemos acá, en el conmonitorio, cómo aplicar la regla, cómo reconocer una doctrina verdadera de una que no lo es. Pregunta, San Vicente dice, ¿cuál debe ser la conducta de un cristiano católico? Aclaro que este conmonitorio fue escrito tres años después del concilio de Éfeso. Así que estamos en plena época de herejías, de que surgen malas comprensiones de la fe, y bueno, es necesario aclarar cómo comportarse. Entonces dice, ¿cuál debe ser la conducta de un cristiano católico cuando, vamos a la que nos interesa en este caso, cuando surge una nueva opinión acerca de la cual nada haya sido todavía definido? Dice, entonces, indagará y confrontará las opiniones de nuestros mayores, pero solamente de aquellos que siempre permanecieron en la comunión y en la fe de la única iglesia católica, y vinieron a ser maestros probados de la misma. Y atención entonces a lo que dice ahora. Todo lo que haya que, no por uno o dos solamente, sino por todos juntos, de pleno acuerdo, haya sido mantenido, escrito y enseñado abiertamente, frecuente y constantemente, sepa que él también lo puede creer sin vacilación alguna. Todo lo que haya sido mantenido por todos, de pleno acuerdo. Diciendo, tiene que haber impugnación. Muy bien, dejamos el comunitorio. Eso lo vamos a poner en los links para que lo tengan. Y las confesiones de fe, hermanos, las confesiones de fe más estructuradas, los credos, tanto en Occidente como en Oriente, todas unen la segunda venida a la resurrección de los muertos y el juicio final inmediato. Y fíjense nomás en lo que rezamos en cada misa tradicional, el credo miseno Constantino Politano. Decimos siempre, De nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. También, por supuesto, en el Catecismo Romano del Concilio de Trento. Lo cual recomendamos siempre ir a buscar librerías de usados. Allí encuentran maravillas. El Catecismo Romano del Concilio de Trento nos va a decir, Dos son las venidas del Señor. Vamos a poner acá. La una, cuando por nuestra salvación tomó carne y se hizo hombre en el seno de la Santísima Virgen. Y la otra, cuando al fin del mundo vendrá a juzgar a todos los hombres. Llámase esta segunda venida, en las sagradas letras, el día del Señor. Y un poquito más adelante dice, Después de la muerte del Hijo de Dios y su ascensión al cielo, debemos desear con afecto vehementísimo el otro día del Señor, aguardando la felicidad esperada o prometida y la venida gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo. Agregamos. Muy bien. Concilio, el Catecismo Romano del Concilio de Trento. Esta teoría, este sistema milenarista, resurge de tanto en tanto en medios heterodoxos y en sectas protestantes. En el siglo XIX, aparece en el libro del Padre Lacunza, la venida del Mesías en gloria y majestad, que fue estudiada en la congregación del índex en 1824 y puesta justamente en el índex, con una serie de cargos importantes. En el siglo XX, aparece nuevamente con fuerza en América del Sur, en Chile y también en Argentina. Y aquí tenemos la actuación del entonces arzobispo de Santiago de Chile, el monseñor José María Caro Rodríguez, que es muy importante esta figura porque es el autor de ese libro maravilloso, entre otras cosas, ¿no? De ese libro maravilloso que se llama El misterio de la masonería, en el cual pone al descubierto casi toda la simbología que se utiliza dentro de ese sistema masonico, y que ha sido muy importante para la misma obra del Padre Luis Givila porque es una de las fuentes de consulta permanente para la misión que tuvo el Padre Luis Givila, ¿no? De desenmascarar la infiltración de la masonería eclesiástica. Actualmente también los van a encontrar siempre en las partes finales de cada número mensual de la revista que se aviva, la imagen de monseñor Caro Rodríguez y palabras alusivas. Así que es muy importante la actuación de este arzobispo en ese momento. 1941. Escribe al santo oficio preguntando acerca de lo que tenía que, cómo debía proceder ante la difusión que estaba teniendo el sistema milenarista en Chile. Y le responde el santo oficio de la siguiente manera. Y acá quisiera agradecer a quienes han publicado esta carta en el canal Gloria TV. Les vamos a dejar también el link para que vean cómo el material que se ha publicado en el debate suscitado en ese canal. La respuesta del santo oficio del mes de julio de 1941 decía lo siguiente. Llevado el asunto a la reunión plenaria del miércoles 9 de este mes, los eminentísimos e irreverendísimos cardenales de esta suprema sagrada congregación mandaron responder. El sistema del milenarismo aún mitigado, o sea, del que enseña que según la revelación católica, Cristo nuestro Señor ha de venir corporalmente, visiblemente, después corrigió, a reinar en la tierra antes del juicio final, previa resurrección de muchos justos o sin ella, no se puede enseñar sin peligro. Así pues, apoyándose en esta respuesta y en la condenación ya hecha por este santo oficio de la obra del Padre Lacunza, vuestra excelencia procurará vigilar cuidadosamente para que dicha doctrina bajo ningún pretexto se enseñe, propague, defienda o recomiende. sea de viva voz, sea por cualquier escrito. Para conseguirlo, podrá emplear, vuestra excelencia, los medios necesarios, no sólo de persuasión, sino también de autoridad, dando, si fuere oportuno, las instrucciones que fueran necesarias a los que enseñan en el seminario y en los institutos, y si surgiere algo de mayor gravedad, no omita, vuestra excelencia, comunicárselo al santo oficio. Firma el Cardenal Selvagiani. Esta carta, hermanos, pasó a ser decreto del santo oficio por expreso mandato del Papa Pío XII que lo mandó publicar en julio de 1944. Fíjense la fecha, ¿no? 1944, todavía en la Segunda Guerra Mundial, cuando reciban las presiones, las amenazas, se había dado la orden de que si él caía prisionero se celebrara urgentemente un cónclave fuera de Italia. Había rumores del traslado de la curia a Buenos Aires. En medio de todo eso, el Papa Pío XII manda que se publique el siguiente decreto que figura aquí. A ver. Se me perdió. Acá. Acá. Sistema milenarismi mitigati tutodo ceri non pose. Y esto es importante porque me llamó mucho la atención cómo surgió el Densinger, lo que llamamos como el Densinger. Heinrich Densinger se siente llamado a recolectar todo lo que ha sido enseñado con autoridad por la Iglesia porque dice lo siguiente. Entre los numerosos males que contribuyeron a la situación desfavorable de los centros católicos de enseñanza, lo que más daño hace a los estudios teológicos es que muchas personas hacen caso omiso o desatienden los denominados documentos positivos de la fe y de la moral que fueron sellados por la autoridad de la Iglesia. Y sigue. Sigue la cita. Fíjense entonces la importancia que tiene el atender a estos documentos. Hay decreto entonces del santo oficio en donde se manda que no se enseñe así. Aunque no es, repito, no está considerado como herética, pero entraña algún peligro. Por lo tanto, ¿qué razones hay para que llevaron a enseñar de esta manera, a prohibir, digamos así, la enseñanza de este sistema? En primer lugar, porque no es enseñado por la revelación pública, que es la única que puede darnos a conocer un futuro que solo depende de la voluntad de Dios. En segundo lugar, nuestra esperanza tiene por objeto el reino de la gloria del cielo. Lo esperamos activamente y podemos ser llamados a él en cualquier momento. Así que tenemos que centrarnos en esto, nada más. En tercer lugar, hermanos, la Iglesia Católica es desde ahora ese reino de nuestro Señor Jesucristo sobre la tierra y es principalmente espiritual. Y en cuarto lugar, la plenitud de la vida cristiana debe darse ya en esta vida. Todos tenemos que tender cada vez más al estado de varón perfecto, a la medida de Cristo en su plenitud, como dice San Pablo. no ralentizar entonces esa marcha con estados intermedios. No, no. Hemos sido llamados a alturas divinas, hermanos, a la participación de la naturaleza divina, a ser hijos verdaderos de Dios en Cristo Jesús, arraigados en Él, andando como Él anduvo ahora, ya en este mundo y dando los frutos de santidad que el Señor espera. Y esto, hermanos, es tan importante, por eso, estudiar, leer, rezar mucho, hacer penitencia para, como nos dice San Pablo, no ser llevados al retortero por todo viento de doctrina, estando arraigados en lo que se ha enseñado siempre. Sin más, entonces, y rogando al Señor que venga pronto, porque ven que estamos con demasiados peligros, estamos envueltos en muchas cosas. Pidamos, pidamos mucho al Señor que acelere su venida. Maranata, ven Señor Jesús, Dios los bendiga.